Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Mavi, mucho gusto y bienvenidos. El día de hoy nos vamos a un pequeño recorrido a la tienda de Adhom, esperando que sea de su agrado. Anteriormente les estuve haciendo algunas preguntas y varias de ustedes coincidieron en que no les gustaba la decoración de Halloween o de Día de Muertos, que les mostrara otras cosas como las calabazas o la decoración del exterior y aquí estamos. Ustedes también me dijeron que vinieramos a esta tienda que es Adhom, así que lo prometido es deuda bellezas, espero que disfruten este bonito y pequeño recorrido. Empecé de la decoración del exterior, como ustedes miran hay diferentes estilos, colores y también diseños. Por ejemplo, miren, también muchas o casi todas traen estas agarraderas o patitas, anclas que se meten a la tierra y así hacen que si viene un viento o una lluvia, pues no nos las tire. También hay muchos cuadros, como ustedes pueden mirar, con diferente decoración, estilos para colocar en tu puerta, en la entrada, todo esto pues como es del exterior. Algunas cosas, otras no, también te voy a dejar los precios para que notes la diferencia en las diferentes tiendas que te he llevado. Todavía me parece que nos faltan maicos, pero no sé si vamos o ya no vamos, ustedes ahí me dejan un comentario. Encontré también estos hermosos espantapájaros, yo así los conozco como espantapájaros. Miren el precio, cuestan $14.99. También está el caballero o el hombre, la parejita, para colocarlo en la entrada. Se miran muy monos, muy muy bonitos en el jardín. Encontré también estas bellas calabazas que quedé enamorada de ellas. ¿Saben como para qué? Como para colocarla en la entrada, al lado de un letrero o también si uno tiene chimenea, las personitas que tienen chimenea. Encontré diferentes tamaños, los mismos colores, pero en diferentes tamaños y también diferente diseño. Ahorita lo van a mirar también, estos para poner en tu mesita, para poner en un jarrón de cristal, también muy bonitos que se me hicieron. Colores tradicionales, colores que jamás van a pasar de moda, que van a venir tendencias, pero eso se quedan. Estas calabazas que se me hicieron muy curiosas, es de hierro, de metal, es como si lo hubiesen hecho a mano, muy bonitas. Para el exterior no las recomiendo, la verdad, porque ven que cuando llueve esto suelta mojo, entonces se mancha el piso, cosas así, entonces esas no. Pero también encontré estas otras que son de tela, me hicieron también muy padres. Estas también como para el interior, esta sí no es exterior, aunque está en la decoración del exterior, pues no las pondría en el exterior, porque pues se van a dañar. Y aquí les digo que esta es la parejita que encontré, muy monos, se miran muy bonitos. Este es un poquito más caro, pienso porque está grande. Ahorita vamos a buscar el precio y efectivamente son $19.99. Prácticamente arriba de $20 con las taxas, también encontré unos bonitos candelabros o estos, estas lamparitas, se me fue el nombre bellezas, se me fue el nombre pero para el exterior también o para el lado de la chimenea, muy bonitos, diferentes estilos, velas, había infinidad de velas, de calabacitas, este también una troquita. Estaba siempre mirando los precios, hay unos que están más económicos aquí, otros que están más económicos en la otra tienda, pero miren como estas quedarían como para el día de muertos, para el día muy tradicional que es en México el día de muertos. En sus países cuéntenme si es tradicional festejar estos días festivos, que es el primero de noviembre, segundo, sin mal no estoy, háganmelo saber, porque pues a veces en fechas no suelo ser tan buena en recordarlos. También algo muy importante, estas mismas velas están en la tienda de Hongwoods en $6.99, prácticamente son $2 de diferencia, lo que no si no hay es la diferencia de tonalidades y colores, aquí hay más variedad, allá hay un poco menos. También encontré unos candelabros muy bonitos, que son estos en una tonalidad dorada con verde, se me hicieron bien padres, estos genomos, gnomos, los he mirado mucho en otoño. Hace un año los miré en diferentes temporadas, pero este año, el año pasado, perdón, no los había mirado en otoño, hasta ahorita. También encontré estas calabacitas, no les chequé el precio, bueno, no lo encontré el precio. Y estos mini mini candelabros, yo veía asando agarrando de todo, ¿para qué? Para checar la textura, si es bueno, si no es bueno, si lo recomiendo, si la verdad no. También encontré unas suavecitas y esponjocitas calabacitas, como para colocar en la sala, tal vez en la habitación, algunas otras son plásticas, y el color que es un gris azulado, que lo miro mucho también en tendencia para este año, el color azul, así que pues ahí les dejo el dato. También encontré unas calabacitas para esta decoración boho, hay diferentes tamaños y súper, súper pesadas. ¡Gracias! 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 ¿Qué les está pareciendo el tour o el recorrido? Si te gusta, no te olvides dejarme un comentario, regalarme un like o compartir el video, eso es de muchísima ayuda para mi canal. Aquí también te muestro este hermoso cojín con estoperoles, súper, súper bonito por $17.99, también estos pavos, guajolotes, pípilos y infinidad de nombres que hay en cada país para este animalito, y es el que se va a festejar próximamente, vienen muchas decoraciones. Encontré estas velitas que la verdad se me hicieron un poco caras porque cuesta $16.99, pero son pequeñas, no es que estuviesen tan grandes, también había unas hojas en forma, perdón, unas velas en forma de hojas y pues diferentes decoraciones, bellezas. Entonces recuerden que todo esto lo podrán encontrar en la tienda de Adhon, aquí les muestro esta colección que está en tendencia, y también les voy a dejar la página principal en la cajita de información. También bellezas, antes de que se me olvide algo súper importante, tenemos canal de vlogs, sería un placer y un honor para mí que me visites allá, estamos empezando, estamos creciendo poco a poquito, es una familia nueva que estamos haciendo, y la verdad está muy padre, ojalá puedas y tengas el tiempecito, y vayas a darte una vuelta por el canal de vlogs. Este color es el que está en tendencia, este azul hermoso, miren estas bellas velas con relieves, y también estos hermosos y bellos cojines, está en tendencia a combinar el color azul con este color tabique, que es un naranja, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo pondrían en su casa? ¿No lo pondrían? ¿Se quedan con lo tradicional? ¿O quieren explorar pues otros colores y texturas para este otoño 2022? En el área de ornamentos o florería van a poder encontrar infinidad de variedad, hay con una calidad excelente, otras no tanto, pero bueno, ya saben que para gusto los colores, y aquí tenemos de todo un poco. Espero que les haya gustado este recorrido bellezas, falta mucha decoración que saquen en esta tienda, la verdad yo no miré tanta, y es lo único que les pude grabar, pero espero que sea de su agrado, también lo que sí miré, y algo que sí les recomiendo, es que las guirnaldas y las coronas están mucho más económicas en esta tienda que en otras, que en Hongwoods, en varias que ya hemos ido, así que eso ténganlo a consideración, aquí se las muestro, espero que alguna sea de tu agrado, y recuerda que el link de la página oficial te lo voy a dejar en la cajita de información, por si tú gustas hacer una compra en línea, ya sabes que ahí podrás encontrarla. Pues hasta aquí bellezas, no hay mucha decoración, como les digo, falta que saquen muchas otras, pero vamos a regresar en otro momento. Agradezco el tiempo de haberme acompañado hasta este momento, me despido deseándote un excelente día, tarde, noche, a la hora que me estés mirando, te mando besos y muchas bendiciones, deseo un excelente día para ti, recuerda regalarme un like, compartir el video, o dejarme un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!